Mauricio no ha salido, es sincero, es como el ajedrez, porque el peón se mueve primero. El peón se mueve primero, lo sé, paso a paso, es como lo logré. Aunque me criticaron, yo me consagré, soy el único peón que llegó a ser rey. Claro que te criticaron, pana, porque tus palabras no le hacen bien al panorama. Es un tablero de ajedrez tibana, porque tiene otra cara con las damas. Otra cara con las damas es adjunto, y por eso la verdad yo siempre voy al punto.